Ya estamos al aire y nosotros estábamos en una conversa deliciosa con, ya saben, mi invitada esta noche, me encanta tenerte en el estudio, Andrea Llosa. Andrea, qué lindo conversar así. ¿No es cierto? Y coincidieron más en esta sesión de fotos, es que no han visto, pues no, no. No han visto, debería pasar. Coincidimos en la sesión de fotos y fue una delicia porque ya no nos vemos pues en el canal. No, pues, antes almorzábamos que de hecho tenemos que quedar una vez más a ver cuándo nos reunimos para hacer nuestro aquelarre. Extrañamos eso. Pero vamos a contarle porque me despedí el segmento hablando de esto que es una noticia maravillosa porque habla del éxito de tu programa que, a ver, es un esfuerzo enorme el que has hecho y es el puro punche que tú le has puesto para lograr a Andrea después de nunca más y convertirlo en una franja exitosísima de lunes a viernes y también los domingos con esta temática de defensa a la mujer que no se queda. En el show, digamos, en el show de la televisión, sino que va más allá, que te compras el pleito al punto de hacer asesoría, has abierto un centro de apoyo a la mujer, es algo integral que escapa a la pantalla. En realidad es una chamba en equipo, ¿no? Porque es la fuerza que le ponemos, bueno, que yo puedo dar la cara y yo soy la directora y la conductora del programa, pero está la productora que es Jimena Piani, que tú la conoces, que es guerreraza, jodida, como ella sola. Nadie se imaginaría que con esa vocecita y esa carita tan dulce, con esos ojitos chinitos. No, tremenda es. Y yo siempre le digo, tú eres realmente la mala y yo soy la buena. La va a matar ahorita por estar hablando de eso. Te mando un beso, Jimena. Y bueno, todo un equipo de investigación y de producción, ¿no? Somos muchísimas personas en ambos programas. Son como primos hermanos porque cada uno tiene un equipo. Entonces es la fuerza en realidad que le pone todo el equipo, ¿no? Que yo estoy a la cabeza, pero de verdad que es un trabajo impecable que hacen todas las personas y que tienen clarísimo el mensaje que es llegar hasta el final en cada historia. O sea, no dejamos los casos así y muchas veces la gente cree que se acaba el programa, se apagan las luces y chao. Y no, seguimos hasta el final. La herencia que tenemos, no vamos a mencionar nombres, pero la herencia que tenemos de programas en los que finalmente incluso se inventaban historias, se sobreactuaba en el set para hacer rating. Y aquí lo que tenemos son historias reales. Todas las historias son reales y lo que la gente no sabe es que nosotros no buscamos las historias. Las historias llegan. Es decir, las personas nos buscan por la confianza. Y yo creo que esa confianza también viene por Nunca Más, ¿no? Por el programa Nunca Más. Entonces las personas nos buscan a nosotros por miles de situaciones, para que solucionemos los conflictos, para ver la verdad a través de un ADN. Entonces todas son historias reales, todas son personas reales, no se le paga a nadie. Vienen las personas porque confían en nosotros y confían en el trabajo que hacemos, que saben que lo hacemos hasta el final. Entonces creo que la diferencia de otros talk shows, y lo digo con total humildad, es que nosotros comenzamos la historia y la cerramos. No es que dejamos el conflicto abierto y la gente se pelea y chao. No, la historia tiene un final, una conciliación, una reconciliación, una pedida de mano, la verdad, a través de un ADN. O finalmente romper una relación tóxica y finalmente una separación que es saludable. La gente va a veces para que los ayudemos, por ejemplo, a divorciarse. Es increíble la confianza y además yo de verdad le agradezco eso al público porque es un trabajo diario, es un trabajo... Nunca más va a cumplir 11 años y Andrea 4. Yo creo que nunca más empezó a quedarte ya corto, ¿no? Ya se desbordaban los casos por lo que tú dices, o sea, llegaban uno tras otro, no los buscan y había que generar un espacio más para darles cabida a todos. Me acaban de escribir de Miami, también entramos al mercado, entramos a Estados Unidos y yo fue como, mira, nunca lo imaginé. Y creo que ese es el trabajo que hemos estado haciendo, así que me parece increíble, ¿no? Te felicito por eso. Además, porque créanme que he visto cómo, Andrea, cómo has luchado para tener tu espacio. Por Dios, comencé comiendo gato en los barrancones y renovación. Es como reporte. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas? Me lo merecía. Con los rulos de los que las dos hemos abdicado, además, ¿no? Ahora no los fabricamos otra vez. Yo sí. Pero sí, o sea, ¿cuántos años que nos conocemos? Pero yo he visto... Veintidós, y yo comencé contigo cuando yo entré, cuando tú eres la conductora de reportajes, y ahí entré a Pandorama y reportajes. El otro día estaba hablando, no me acuerdo con quién, con un periodista, creo que estaba recordando eso, y arranqué contigo. Tú eres la conductora y yo era la reportera, la reporterilla que acababa de llegar. Bueno, la experiencia de Andrea presentó este proyecto y luchó, es que soy testigo de eso que pasó aquí en ATV. Quiero el programa, presentó su proyecto, insistió, le dieron el horario de la mañana. Nunca más. ¿Te acuerdas? Yo pedí nueve de la noche, me dieron nueve de la mañana. ¿Ya qué importa? Hay que chapar el tren. Pero si yo he dicho que mi competencia era Timoteo. Claro, ¿verdad? Claro. Pero bueno, nada, eso. Y demostró que había un nicho, no voy a decir descuidado, pero un nicho al que había que ponerle a los reflectores. Porque Andrea, convivimos, es una pandemia, yo siempre lo digo acá en Día de... La violencia contra la mujer es una pandemia que a nadie les mueve un pelo, salvo cuando tú pones los reflectores y pechas. Porque ese es su estilo, tú pechas. Sí, yo pecho, a mí me gusta eso. Y alguna vez si te ha afectado. Sí, claro. De verdad te afecta, pero es que creo que también es parte de mi personalidad y de comerme el pleito. Y tampoco es que yo soy muy dócil ni muy sumisa, tú sabrás. No, tampoco es que ande por la vida peleándome con el mundo, tranquilo. Pero de verdad me como el pleito porque lo siento. Y porque siento además que la justicia, como siempre lo digo, hay que buscarla para llegar. Y sí, nosotros hemos llegado a meter a agresores a la cárcel. Hemos resuelto historias que en realidad de personas que tienen medidas de protección, muchas mujeres como cinco medidas y al fiscal no le interesa. Y las vuelven a pegar y las vuelven a violentar. Pero cuando llegamos nosotros, y eso es lo que pasa y es el efecto del programa, y eso es lo que me parece maravilloso, sentimos que ahí las autoridades responden y que incluso el agresor retrocede y se aleja. Entonces ver a una mujer con el rostro, y hombres también, porque hay muchos hombres también, a veces están con mujeres tóxicas que no las dejan en paz, que no los dejan en paz. Ver el rostro de una mujer que llega agobiada y que salga aliviada, para nosotros, ahí está, nos podemos ir a dormir tranquilos. Eso es lo que buscamos como programa. Y me interesa que eso se sepa porque decía cuánta gente me pregunta, ¿y cómo es? ¿y qué pasa después? Pasa que Andrea hace seguimiento a los casos y cierra los casos y ya se ha abierto un centro además. Porque hay necesidad de atender y empoderar a las mujeres. Ahora, este centro es una empresa que abrí con el papá de mis hijos, bueno aún sigue siendo mi esposo, pero estamos separados y ya la gente lo sabe, que lo abrimos juntos como un proyecto, como una empresa que queríamos hacer. Yo no me veía abriendo una peluquería, evidentemente, entonces dije, bueno, creo que tenemos que abrir un centro psicológico porque la salud mental, pues acá prácticamente es nula. Y abrimos este centro, contratamos a psicólogas y damos terapias individuales, desde relaciones tóxicas hasta el estrés, hasta todo lo que estamos viviendo, la angustia de la pandemia, terapia de parejas. Y además hemos abierto talleres para niñas y niños de empoderamiento, talleres de verano, porque creemos que hay que trabajar con las niñas y con los niños también. Sobre todo. Y adolescentes, y estamos en eso metidos, somos socios. Ok, quiero hablar de ese tema, pero para cerrar el tema de... Ya sabía que me iban a preguntar sobre eso. Obvio, sí. Sí, para eso has venido. Para cerrar el tema de ese plus, que es la esencia de tu programa, que no se queda en el llanto, en todo el drama que se vive en el set y que te afecta, porque abrir el sobre, porque lo abres ahí y tú no sabes el resultado. No tengo idea. El sobre está cerrado. No tengo idea. Y no es el hijo, y veo tu cara compungida y a uno se le estruje el corazón, o sea, es muy emocional, ¿no? Todo lo que viven las personas, porque me escriben muchas veces, es lo que se vive en el set. Yo no tengo idea, el sobre llega cerrado tal cual, yo no sé nada, abro el sobre y ahí me sorprendo. Y muchas veces también lo sentimos de alguna manera, es como, pero si viene llorando desde hace horas diciéndome que es el padre de tu hijo y no lo es, y nos sorprende. Y la gente no sabe que en el laboratorio Violinx, porque trabajamos con el laboratorio, el 40%, del 100%, el 40% de hombres que van, que dudan de la paternidad, resulta siendo negativo. Son 40% de hombres que están criando hijos que no son suyos. Uno de 100 en el mundo. Entonces, es una realidad. La gente dice, no, eso no es verdad. No, sí es verdad. Mira la cifra que te estoy dando, y es increíble que todo, muchas mujeres y muchos hombres también nos buscan para saber si es que realmente, bueno, las mujeres para demostrarles a los hombres, claro, que es el padre, y los hombres porque dudan, y nos sorprendemos, y a veces piden ADN de tres hijos, y a veces dos de ellos no lo son, y los han criado. No, es increíble. Y todo es real. Y eso es bueno decirlo. Entonces, eso es el valor agregado fundamental, que creo que te diferencia de otros talk shows que se ven en todos los países, en donde ahora se está viendo Andrea. Entonces, ahí volvemos a Estados Unidos. Sí. Es que me llena de orgullo, Andrea, te juro. Gracias, Pame, yo sé que lo hice de corazón. Claro que sí. Yo te quiero mucho. Es fabuloso, te felicito. Gracias. Ya te digo que alguien ahí seguramente en Miami va a estar diciendo, uy, viene Andrea con sus casos reales. Son reales, no ficcionados. Todos son reales, y es más, y como bueno, la esencia, finalmente mi esencia es ser periodista, y tú lo sabes porque soy reportera años, pedimos todo el tiempo los documentos. Yo soy bien pesada con eso, con los nuevos chicos, pido todo el tiempo los investigadores, documentos, el parte policial, el documento del Poder Judicial, la sentencia, etcétera. Estoy ahí, ahí, ahí. Claro. Así que todo es real, me consta. Ok, y entonces, ahora sí podemos pasar al tema de la vida familiar. Tienes dos programas, es una chamba intensa, y es una chamba que seguramente emocionalmente te la llevas a casa. O sea, un poco, ¿no? O sea, un poco y no, bastante, porque de hecho sí, y sabes que sucede que en cada historia, honestamente, uno a veces también se ve reflejado, o reflejado, ¿no? Porque te das cuenta que las historias en realidad te pasan a ti, le puede pasar a cualquier persona, me pasan a mí también. De hecho, Fernando Díaz, le dijiste que de algún modo, este recorrido en estos programas, en contacto con tantas mujeres y diferentes historias, también te ha hecho como autoexaminarte y redescubrirte en algunas aristas. Sí, y sentirte también vulnerable, ¿no? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo pensaba y decía, no, las mujeres tienen que ser fuertes y las mujeres no pueden llorar. Y después me di cuenta que llorar no es malo y que uno hay que abrazar también su tristeza, ¿no? Y que, bueno, uno es vulnerable también ante muchas situaciones porque somos de carne y hueso, soy mamá, tengo dos hijos, adolescentes, cocino, hago lo que hace cualquier mujer y también me pasan situaciones como separarte de una persona después de tantos años, ¿no? Y de alguna manera este quiebre de una familia que ha sido sólida todo el tiempo. Entonces, por eso yo también sentí que tenía que contarlo y en su momento lo hice. Eso, qué difícil, ¿no? Sí, nadie sabía, ¿sabes? Yo, sí, yo lo sé. No, nadie sabía en el set. No, nadie sabía. Bueno, nadie sabía, solo gime, ¿no? Ya, claro. Lo iba a decir. Que lo ibas a decir, que lo ibas a hacer público. Ok, ¿sentiste la obligación de hacerlo en la medida en que tu programa se concentra en el tema de mujeres, en temas de ese tipo? No la obligación, pero sí el compromiso. Con compromiso. Sentí que era un compromiso con las personas y sentí también que era un acercamiento real, cálido hasta cierto punto. ¿Y tu esposo sabía que, Lucho sabía que ibas a hacer ese evento? Sí, 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 sabía. Yo le dije que no es. Fue algo que conversaron. Bueno, no he estado muy feliz con la situación, la verdad, no te voy a mentir, pero yo sí sentí que yo no trabajo en un programa de carros ni de cocina y sentí que tenía que afrontarlo. Y duró creo que menos de un minuto porque igual sentí que me iba a quebrar y Jiménez por acá me hablaba, tranquila, tú puedes. Y yo dije, se acabas porque se acaba rápido y lo dije. Y sabes que mucha gente me llamó, muchas personas, para contarme que estaban pasando por una situación parecida y que se habían sentido identificadas, gente conocida incluso, que obviamente no voy a decir. Y que me decían, mi vida en Instagram es supuestamente hermosa y no sabes lo que yo estoy viviendo. Y habían personas que me decían, yo tengo 20 años y no he tenido la fuerza de hacerlo. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo, además, por qué separarte peleando? ¿Y por qué tu vida tiene que ser una desgracia? Y traté de también verlo por ese lado, ¿no? Las separaciones no tienen por qué ser desastrosas. Y que eso no ha sido tu caso, o sea, y no vamos a pedirte que des detalles de las razones de la separación, pero entiendo que has sido tranquila, que tus hijos y tú siguen teniendo contacto con Lucho, que es un hombre, porque también lo conozco, extraordinario, de primera. Entonces, más difícil aún, ¿no es cierto? O sea, tomar esa decisión. Sí, afortunadamente. Las cosas no funcionan o ya no te llenan como eran antes y tomar la decisión es fácil. Sí, no, no es fácil, no es fácil, pero uno tiene que tomarte en el momento también preciso. De hecho, lo que tú dices, Luchín es un extraordinario papá, es una gran persona, somos amigos, todo el mundo me dice mil cosas. En la conferencia me hablaban de ese tema. Claro, te preguntaron, ¿hay reconciliación, hay reconciliación? Qué feo, escudriñar en la vida personal de una amiga a la que quiero, pero... No, no, yo te he dicho, tú pregunta lo que quieras. Mira, ahorita, ¿no? Estamos, somos amigos, estamos tranquilos así, tenemos dos hijos maravillosos, somos socios además de la empresa de la Casa del Amor, de mi centro psicológico, de nuestro, de nuestro centro psicológico. Y estamos enfocados en nuestros hijos, suena bien trillado lo que estoy diciendo, pero es real. Yo, afortunadamente, hemos criado hijos sólidos, entonces mis hijos no han pasado por una etapa terrible de llanto porque son adolescentes, porque entienden que sus papás tienen que estar bien, porque nunca han visto peleas. Sí, obviamente discusiones como toda pareja, pero no he tenido una relación tóxica, no es que nos hemos insultado, peleado. Entonces, mis hijos entienden que sus papás están separados, que son amigos. Luchín entra a mi casa, por supuesto, las veces que le da la gana, porque están mis hijos ahí, ellos van a dormir en el departamento de Luchín. Entonces, estamos llevando una vida bastante tranquila y así estamos bien, bien como amigos y nos queremos mucho y nos respetamos mucho. Y de verdad, yo les diría a todas las mujeres que me están viendo y que además muchas veces van al programa, y se los digo de verdad de corazón, porque no hay necesidad de terminar peleando, no poniéndonos de acuerdo, porque al final terminamos afectando a las personas que más amamos, que son nuestros hijos. Esas peleas encarnizadas en las que los hijos son una especie de trofeo que se arranchan por hacerle daño al otro, qué tristeza. Y se da tanto para mí, que de verdad lo veo tantas veces en Nunca Más y en Andrea, todo el tiempo lo veo, que por eso te digo que a veces les hablo a las mujeres también desde el corazón. Y desde la experiencia. Porque a mí me está pasando también y porque es una historia real como la de ellas. Pero por eso les digo, nuestros hijos siempre van a ser lo primero y tratamos de que nuestros hijos crezcan bien emocionalmente y que sientan que para él y para mí, ellos siempre van a ser lo más importante. Y tratamos de que ellos sean felices, que es lo que uno busca, que es lo que uno está buscando en su familia. Andrea, te ven en Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, ahora Estados Unidos. Escúchame, ¿ya para qué nos vamos a reunir para divorciar? Ya te conté todo. Porque siempre las amigas tienen que conversar. Escúchame, tienes que viajar, tienen que hacerte conocer, porque hay estos detalles de los que hemos hablado aquí, de lo que ocurre detrás del programa, de lo que ocurre al apagarse las luces del set, son cosas que el público que te sigue ya en estos países tiene que conocer, pero directamente de ti. ¿Cuándo va a pasar esto? Jime ya se comunicó con la persona indicada que ve todo el tema de los programas en otros países donde se está emitiendo el programa. Entonces, lo que sí estamos viendo, claro, ahorita estamos en el tema de la pandemia, bueno, ya desde hace tiempo, pero lo que se está viendo ahora es poder hacer giras, poder ir a estos países y poder hablar un poco con las personas, y a dirigirme a un público de una manera más cercana, y no solamente que te conozcan a través de las redes sociales, sino poder ir a los canales allá y poder hacer giras, así que asumo que eso pasará muy pronto. Pronto, y mañana se estrena tu nueva temporada. Por favor, sí, mañana se estrena Andrea, mañana ya por fin a las 8.45 de la noche, nuevas historias, arrancamos con una historia potente de una mamá que cree que su hija, bueno, o está convencida de que su hija tiene una relación con el padrastro y a la vez el padrastro duda de uno de los hijos. Mira, esta semana me ha pasado, te lo juro, todos los casos han sido intensos, que en un momento se descontrolaba porque como todo es real, hay muchas emociones, y ha sido bien, bien complicado, bien intenso toda esta semana, y arrancamos con una nueva historia, ya mañana al fin, con nuevas historias, y el domingo, arrancamos, el domingo 30, arrancamos con Nunca Más para seguir siendo el combo perfecto, día D y Nunca Más. Así es, amiga, así es, arrancamos ya con una nueva historia también. Y un nuevo set, al fin, Nunca Más tener un nuevo set, me lo estaban pidiendo hace mucho tiempo. Muy bien, entonces pasan muchas cosas a partir de mañana en Andrea y en Nunca Más. Te felicito. Gracias, fama. Con el corazón, te felicito con el corazón. Gracias, de verdad. Paola Salazar, la productora ejecutiva, amiga también de Andrea, dice, orgullosísimas, comparto, muy orgullosas. Ahora sí tenemos que ir a almorzar, por favor. Faltaba más. Claro que sí, ahora sí. Gracias, Andrea. Gracias a ti, Pami, gracias a todos, y un beso a ustedes, los espero mañana, ya saben, en Andrea, a las 8.45 de la noche.